Estoy muy contento porque este respeto de los 10 años de la actualización se enraba con un grupo de universitarios que hace una década pensábamos y teníamos la confianza de que sí se podía transformar a la universidad y que desde la universidad podríamos transformar a la sociedad. Y en eso es lo que... Doctor, ahora vemos que la universidad y la universidad se han transformado. ¿Sale el primer empleo que se han enseñado en el país? Yo voy a seguir trabajando por eso. No hay empleo. Yo quiero decirles que vamos a emprender actividades contundentes para que tengan el empleo en los que egresan de una carrera técnica o de una profesión. Yo no quito el dedo del complón, voy a seguir trabajando aún contra voluntades oscuras que quieren entorpecer este proyecto que es genuinamente de carácter social. ¿Cómo se ha dado la administración por él? ¿Había que ha habido a través de este grupo de universidades internacionales? Yo pienso que sí, que tiene que trabajarse siempre mirando el sentido del bien común y para ello hay que involucrar a agentes que archivan el oficio público desde cualquier pincheo para subir a la gente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acerque a los clubes? Mire, se están construyendo coaliciones. ¿Qué? Bueno, hay diferentes expectativas, pero se ha tenido pláticas con partidas nacionales. Vemos que los municipios de la administración que empiezan mucho, no les están, no les están. Bueno, yo estoy en este momento trabajando intensamente por la población. Mi objetivo en este momento es tener un padrón de apiliados al PAC muy grande y voy a seguir hasta que la ley me lo ponen. ¿Y en una meta, señor? ¿En la dirección hay una meta de bien? Sí, queremos ir mil apiliados.